Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver un programa curioso que he descubierto buceando por la web. Se llama Creator. Está enfocado al próximo Ubuntu Phone, pero ya funciona con los teléfonos Android. Crea los códigos QR que se llaman y tiene varias opciones. Podemos crear los códigos con nuestra posición, por ejemplo, con la opción de geolocalización. Automáticamente sale nuestra ubicación. Esto lo lee a costa de nuestra dirección IP y nos crea un código que podemos guardar como imagen que podemos leerlo con el móvil. Desde la cámara, con cualquiera de unos programas que os voy a enseñar que se pueden instalar en Android, pero vamos, en Google Play ya hay programas de estos para aburrir, lectores de código QR. Pues podemos crear un código QR con nuestra posición, con el texto que queramos. Podemos escribir aquí, por ejemplo, una nota en texto y nos crea con esa nota el texto QR. Por ejemplo, voy a escribir ejemplo. Ejemplo de codificación QR. Vamos a suponer que queremos trasladar al móvil una clave. A… Ficticia, ¿no? Pues este código que ha creado aquí abajo contiene esa información. Si le pasamos el lector con el móvil por encima del código, leerá perfectamente lo que le hemos escrito ahí. De la misma forma, cualquier aplicación del Software Center, podemos por ejemplo Amarok. Pues este código que está aquí abajo es el de Amarok. Si lo leemos con el móvil, si Amarok fuera compatible con Android, pues se instalaría en nuestro móvil. De la misma forma, una dirección URL, HTTP o HTTPS. La escribimos aquí, pues por ejemplo, www, la que queramos. Venga, yo voy a poner youtube.com. Pues aquí está el código QR de youtube.com. Si lo leemos con el móvil, pues entenderá perfectamente lo que le queremos decir. Esto está enfocado de cara a cuando salgan ya aplicaciones para el Ubuntu Phone, trasladarlas a código QR y poderlas leer con el teléfono fácilmente. También podemos crear código QR con nuestras claves web o WPA, que es la que debemos tener, porque ya hablamos de la seguridad Wi-Fi en su día. Pues podemos escribir aquí nuestra clave, nuestra clave Wi-Fi con la contraseña correspondiente. Entonces, si yo ahora paso mi móvil con el lector, con la cámara web, por este código QR, le voy a pasar perfectamente los datos de mi Wi-Fi para que se pueda conectar al móvil. Creator está en fase de desarrollo. Lo digo porque piden traducciones, pero no es nuestro caso porque al castellano ya está traducido. Está completamente traducido al castellano. Pero si sabéis otro idioma y queréis colaborar en la página de David Planella, que es el desarrollador, pues se puede traducir a un idioma que no esté traducido al programa. Por ejemplo, árabe. Pero vamos, yo no conozco a nadie que sepa árabe. ¿Veis? Árabe, armenio, son idiomas raros. Está hasta en chino ya casi, depende de qué versión del chino, está ya está traducido. O sea que podemos ayudar bien poco. Porque lo que es al castellano está perfectamente traducido. O sea que si queremos colaborar con el desarrollo de la aplicación, pues ya está en fase, en una fase en la que ya no podemos hacer nada. Vamos a ver una serie de programas que podemos instalar perfectamente en nuestro Android para leer este tipo de códigos. Uno es Betacreader. Yo os dejaré el enlace de esta página que se llama www.codigosqr.com Lectores de códigos QR Por si queréis instalarlo en Android pues tenéis los enlaces directos para poder descargarlos en vuestro teléfono. Pero ya os digo que cualquier teléfono tiene la opción de descargarse un programa de estos. Pero yo os lo comento. UpCodeReader es otro lector de QR Tienen su propio código QR para instalarlos en el móvil. Es decir, si yo paso ahora por aquí mi móvil con un lector de QR e instala este programa pero ya tengo que tener un lector de QR. Pero ya tengo que tener un lector de QR, o sea que es un poco ridículo. El Enigma Reader es otro programa para leer. Aquí tiene hasta el enlace del Android Market. Veis, o sea desde el propio móvil este programa pues lo podemos, vamos desde aquí mismo si yo le doy ahora mismo a instalarme lo instala en el móvil porque lo tengo sincronizado y lee ese tipo de códigos y le puedo trasladar información codificada mediante el programa que os he enseñado, QR Creator que le quiero decir mi ubicación exacta pues simplemente creo un código QR y lo leo con el lector QuickMacReader, pues otro KeyWareReader, otro programa del lector de código QR Pues nada más Este programa, os dejaré el enlace porque no está en el centro de software hay que descargarlo un paquete DEV de Launchpad pero vamos, se descarga sin dificultad y se instala a través del centro de software pero es un paquete DEV porque está en fase vamos, es de ultimísima creación pero si nos vamos a, si metemos en el buscador creator con Q creator in Launchpad como veis aquí hay un enlace a un punto DEV creator 12056 que es la versión más reciente estable y si pinchamos en él nos abre el centro de software para instalarnos el programa que está curioso simplemente para trasladarle nuestra clave wifi por ejemplo en vez de tener que meter datos se la pasamos en formato QR y lo lee como un lector de barras aquí está creator yo ya lo tengo instalado pero veis como se instala desde Launchpad pues dejaré este enlace para el paquete DEV pues nada más amigos espero que os haya resultado curioso un saludo y hasta el próximo vídeo